¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, mi nombre es Marleny. Nosotros somos de República Dominicana, que se llama La Barça, que queda en un municipio que se llama Ramón Santana. Y queremos contarles que estamos muy contentos de que la gente de Agareso estén aquí y nosotros grabar estas videocartas para ustedes. ¿Verdad que sí, chicos? ¡Sí! A ver, ¿quién quiere contarles su experiencia en estos talleres? ¿Cómo se sienten? Adelante. ¿Quién quiere contarles? ¡Bien! ¿Quién se anima? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! Pero cuéntale más de cómo le han parecido estos talleres. A ver... ¡Bien! ¿Por qué? A ver... ¿Tu taller? Yo me siento muy agradecida, primeramente. Mi nombre es Erika. Y yo me siento muy agradecida por los talleres que han dado, que no han desarrollado más nuestra capacidad sobre la grabación. ¿Qué yo guapo, güey? Aunque sabía no grabar, pero no. ¡No! ¡Ya he hecho para atrás! ¡Ya, mamá! ¡Bien! 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 ¡Bien!